Madre mía, el tiempo que llevaba yo sin hacer un vídeo, sin subir un vídeo, etcétera, etcétera, de cosas que llevaba sin hacer tiempo. Pero meses largos, eh. Fíjate que voy otra vez en batir, todo para que vean los saltos de tiempo, que aún estamos en primavera e invierno, pero solo de menos. Bueno, hoy os vengo a hablar de una aplicación que encontré después de mucho tiempo buscar, de... bueno, tampoco es que estuviese ahí horas y horas, todos los días, ahí buscando a ver si lo encontraba. La aplicación, en su momento, lo que buscaba era una aplicación, pues, que tú escribías un texto y te hiciese la voz de Loquendo, que todo el mundo conoce, es una voz así electrónica, que parece que se dice Hawking ahí haciendo sus caceres diarios. Pues encontré una aplicación que más o menos hacía lo que yo quería, que tú le escribes un texto que te costaba la vida, porque con dos deditos y uno desde el móvil cuesta la vida. Y te reproducía el texto con diferentes entonaciones de otros países, el texto que habías puesto. Pero me resultaba un poco convincente, que no me gustaba. Hasta que un día encontré una... buscando otras cosillas, encontré esta aplicación que cambia directamente el tono de voz. He hecho una grabación predeterminada antes de empezar el vídeo, para ir... porque si no se vaya... bla, 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 bla. Y os seguiré poniendo diferentes tonos de voz que tiene eso, a ver qué... a ver qué se oye. Y a ver en qué... en qué varía, pues, para el oído, si se entiende o no se entiende, luego nada más. Pero bueno, te metí una frase más absurda que pasó retraso mental, pero mira, lo que haces, que te quina retraso. Pues el programa no va a decir el nombre, pues para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Tú ves que me entra ahí la trama de la lengua, pues, se llama retraso mental mismo, lo dice ese infantil exacto que cogí en su momento. No va a decir programa para no dar publicidad gratuita. Pero bueno, es un cambiador de voz que se puede encontrar en casi cualquier lugar de internet. Pero bueno, a mí me costó la vida. Pues lo primero voy a reproducir el texto original, a ver si se escucha de bien, porque no lo sé, con mi tono de siempre. A ver. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Vale, da gusto ver cómo hablo. Toda era la voz normal. La siguiente es voz de Helio. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Esta voz de Helio es un tanto peculiar, ya que te puede sonar la de otras aplicaciones en el gatito. Este que tú le dices una frase y el gato te la repite ahí en tona. La siguiente es Exaflow Row Row. Dice, no se sabe lo que es. Dices, no, dices, esto a buen entender o no lo entiendes porque esta aplicación está todo en español y esta mierda. Dice, esto qué tipo de voces, pues. Ahora lo vais a escuchar. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Con lo fácil que hubiera sido con el voz de camionero. Y ya está, hombre. La de robot. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. La de robot suena un tanto con un tono de... Pero bueno, no pasa nada. Viene el robot grande. Cuidado, dices, diferencias. Ahora veréis. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Suena como una especie de eco, dices. Pues, no es creíble. Robot y robot grande, dices, ¿Dónde está la diferencia del robot normal al robot grande? Dices, en la altura, porque otra cosa no puede ser. Encima, y en el eco. Cueva. Más de lo mismo, pero con eco. Mutante espacial, que ya veréis lo... La cueva nos va a probar porque una puta mierda. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Fea. Fea con ganas. Mira. Vamos a resubir un poquito. Os voy a poner la que más interés me han dado. Bueno, que hay bastante, pero voy a poner la que me... La de hacia atrás. Eso sí que es la rehostia. Escuchad. Y así sí. Así es como uno puede aprender árabe. Porque más o menos hablan como si estuvieras hablando hacia atrás. Y no puedo faltar. Esto. Esta parte de hacer la voz hacia atrás es de lo mejor, de lo mejor que tiene esta aplicación. A ver. Una de dragón. ¿Cómo hablará un dragón? Pues, escuchad. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Con una especie de eco. No es verdad. Es tono grave en una cueva. Y poco más. Y a mí me están diciendo que esto es dragón. Mentira más grande, hombre. A ver. Cyborg. Ya me digas tú qué diferencia entre Cyborg y Robot. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Ya suena más a robótica. Fíjate. Suena más a robótica esta. Pero bueno. Ellos sabrán. El poltergeist. Si se dice una frase así de asustadiza. De que pueda provocar su miedo. Pues, ¿quién es aquel? No se termina de entender muy bien, pero... Está muy bien. Esto dice una frase de esta. Te voy a matar. Y sucesivamente. Y podría dar incluso algo de miedo. La de borracho tiene su agel. Porque te dices... Realmente es como si fuese retrasado mental. Hablas más lento. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. De borracho no. Es decir, como si tuviesen cierto retraso. Pero como no se puede poner voz de retrasado mental, pues... No es bien. Te ponen borracho. Que realmente es... Te disminuyen la velocidad a la que dices la frase. Y poco más. Bueno, frase o palabra. El lado oscuro. Por no llamar a... Por no llamarlo Darth Vader. Esto tan solo es una frase para probar las diferentes voces. Muchas gracias. Esta está muy bien porque... Yo me puse a probarlo con una frase particular de la película y dices, hostia, casi la misma voz de Darth Vader. Hay de niño de debajo del agua y dices, para ser debajo del agua se entiende las mismas maravillas. Escuchar. Esto es una frase para probar las diferentes voces. Como si estuvieses ahí con las manitas aquí. Esto es una... Debajo del agua no se entiende tan bien, hermoso. Que yo eso ya lo he probado y... Como no se... Como no sepas qué frase o qué palabra se está diciendo debajo del agua. Escucho. Y no se ha entendido nada. Así que esto de debajo del agua no es. Realmente es. Se podría llamar esta parte. Dice... Que has puesto la mano en la boca y has dicho una frase como tú querías. Y poco más. Bueno, vamos a... Avanzar. Vamos a poner la de... La muerte. Y de la muerte suele hablar con un tono peculiar que es este. Pues como la otra. Como la del dragón pero con más eco aún. Una voz más grave pero con un eco más amplificado. Y de pronto, bueno, según qué frase se diga. Pues esto ya lo he ido probando. Quedan las mismas maravillas. Y la del señor oscuro que... Pues se supone que es sauro. Que incluso te sale un dibujito mal hecho pues de... Es sauro. Por así decir. Realmente lo que cambia es el tono de agudos o graves y el eco que sucede en la grabación que tú haces. Y bueno, que el que quiera saber qué aplicaciones, pues que me pregunten en un comentario y yo pues bajo mano te digo. Si te hace ilusión, si no te hace ilusión, yo no digo nada, ¿eh? Y bueno, y después de unos 10 minutitos casi que han pasado, de dando explicaciones de una aplicación un tanto peculiar o absurda según quieras, me despido acercándome como siempre porque es que yo para pagar esto pues tengo pocos recursos y que tengo que acercarme a la pantalla, coger el clic y patata. Y bueno, pues eso, hasta luego y hasta el próximo vídeo.